Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez El régimen Maduro tiene a la minga indígena en el Cauca entre ojos y lo está siguiendo básicamente para sacarle provecho es lo que ha revelado en las últimas horas la revista Semana según el documento de la revista asesores de Nicolás Maduro le han recomendado al dictador, usurpador, asesino criminal, narcotraficante y todas las palabras que usted le pueda sumar a este tipejo en Venezuela le han recomendado infiltrar la minga la revista Semana sostiene que el máximo organismo de consulta para la planificación, asesoramiento y toma de decisiones en temas de seguridad de Nicolás Maduro piensa que las manifestaciones en el Cauca le pueden dar varios puntos el primero, distrae a Duque, al presidente Duque de la situación con Venezuela segundo, considera este organismo que afectan la gobernabilidad en Colombia tercero, que presenta una oportunidad para apoyar movimientos indígenas en América Latina y cuarto, exacerba la polarización mejor dicho, la dicha con la hermosura decía un profesor en la Universidad de los Andes en clases de macroeconomía todo un caldo de cultivo para hacerle daño al país esta revelación es preocupante y debe tomarse en serio y para entender la gravedad de esto hay que dividir el problema en dos partes el primero, es verdad que la minga es un cóctel peligroso para Colombia y dos, pues representa una oportunidad para que quienes quieren sacarle provecho desde Venezuela lo hagan lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿qué tan blindados estamos en Colombia ante la injerencia venezolana? aparte de sus conocidos vínculos con el ELN, con las FARC, con algunos miembros de la inteligencia cubana pues está claro que están dentro de nuestro país la inteligencia cubana y la inteligencia venezolana están en nuestro país la pregunta es ¿cuántos son? ¿y cuántos se habrán mezclado en la política de puertas abiertas del gobierno colombiano para recibir a los migrantes venezolanos? ¿cuántos habrán entrado? ¿qué estarán haciendo? ¿dónde están? y lo peor es ¿qué va a significar esto para la democracia de Colombia? no ahora, sino en el mediano plazo ahí hay que poner una advertencia nacional porque aunque la cantidad de venezolanos que ingresan al país puede ser el problema más importante en este momento la realidad, lo grave en el mediano plazo es que los infiltrados que han llegado desde el régimen Maduro y desde Cuba en las últimas semanas y meses pues van a tener influencia influencia en universidades, partidos políticos, ONGs, etc. ¿y qué significa eso para la democracia colombiana en las jornadas electorales, en las contiendas electorales futuras? esa es una pregunta que nos tenemos que hacer para empezar y hacíamos referencia esta mañana al titular del diario El Tiempo hay más de 1200 militares venezolanos en Colombia esperando a que se les regularice la situación y el gobierno colombiano va a tener que tomar medidas al respecto ¿qué significa su presencia en nuestra nación? ¿realmente se trata de unos conversos unas monjitas descalzas que han cambiado de opinión y que ayer eran narcotraficantes, asesinos, usurpadores, violadores lo más parecido a lo que eran las FARC hace unos años y ahora están en Colombia ¿y no va a pasar nada con ellos? ¿porque cambiaron de opinión? ¿porque están arrepentidos? ¿porque están al otro lado de la frontera? ¿qué debemos hacer con ellos? ese si realmente es un problema en la FM, las noticias como son la FM, las noticias como son